Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el Valorant de Play 5 para jugar la partida clasificatoria del modo Ranked que bueno, como sabéis hace unos días os subí el episodio de la maldición del 9-3 en la que jugamos que bueno, voy a poner ahora mismo en pantalla la partida, que es la que veis que quedamos 13-10 con el Bridgestone en el mapa de Vine pues bueno, ahora vamos a jugar otra partida que bueno, no os lo he comentado pero lo voy a hacer ahora y es que básicamente no os puedo decir más o menos como ha ido la repercusión del vídeo del Vine más que nada porque lo acabo de grabar, así que bueno, vamos a jugar ya la partida en modo competitivo que sea lo que Dios quiera y vamos a ver si toca un buen mapa, que bueno, yo creo que ya hemos jugado en la mayoría bueno, la mayoría no, porque es verdad que os he subido 3 vídeos del modo Ranked, os he subido un vídeo en Vine y no os he subido otro en el mapa este de Abyss nuevo creo, si no recuerdo mal, así que bueno, vamos a ver que nos toca, estamos ya buscando y como digo en todos los vídeos, no sé si ponerme un personaje, un duelista un smoker o un iniciador, a ver, un iniciador no porque nunca lo he llevado y un smoker, pues ya veis que el Bridgestone ya sabéis que en el anterior vídeo lo jugamos, yo para mí en el lado de que defendimos lo hice bastante bien lo único que atacando, pues la verdad es que la partida se me hizo bastante bola vamos a ver si encuentra que le está costando bastante, no sé ahora mismo en qué rango nos va, bueno, con qué rango nos va a poner porque ya en la anterior partida había platas 3 y oros y vamos a ver en qué rango nos meten ahora aunque no hayamos hecho ninguna partida de MVP Jaiben, buen mapa para hacer esto, yo creo que ahora mismo del modo competitivo el mejor y no sé qué personaje elegirme, vale, ya están ahí con el micro, el aimbo, Omen, Yoru a ver qué personajes se eligen, vale, un neón jugamos esta partida aunque no deberíamos jugar de duelistas pues vale, nos vamos a poner este... un Asage, venga no, un Asage es que va a ser un problema, eh vamos a cogernos un Asage, venga, va aunque este modo no se apaga esto realmente lo que debería hacer en esta partida es salirme, pero bueno da igual, me da un poquito igual y la vamos a jugar el único que ha cogido un poquito en serio es el Omen porque yo en vez de a esta inicia, bueno, a esta centinela de Asage a lo mejor me debería haber cogido una Killjoy bueno, una Killjoy no puedo porque no la tengo desbloqueada es que ahora que me estoy dando cuenta, eso lo tengo de Smoker a Briston, centinela, Asage, a Shoba creo que también le tengo desbloqueado me podría haber cogido un Shoba, lo único que el Shoba los Shoddar y la flecha de esta que te hace el radar si quedase manejar, pero todo lo demás, pues el Drone no vamos a ver si, a ver si no jugaran la partida, si se le saliera en el otro equipo la verdad que me vendría bastante bien porque esta partida es con un Smoker, un centinela que soy yo y tres duelistas, a ver en el lado atacante deberíamos ir muy bien y en teoría en el rango que estoy que es plata barra oro que bueno, ya veis ahí que al final vamos a jugar la partida así que esta, darla casi como perdida porque además en este juego no se pone el muro o sea, va a ser una partida de barro total ya veis que dos se supone que son oro la Neon y la Sky, los otros el otro equipo lleva un digamos una set up unos personajes más normales así que bueno, vamos a ver no se si ahora mismo pues lo que harán cogemos el B de ralentización, vamos el slow lo vamos a llevar no nos vamos a currar a ver si se quedaran parados y votamos para salirnos así que me vendría mejor porque es que va a ser un fail de hecho ya veis que el Omen y la Neon saca la palabra bueno, el que saca la palabra es la Neon que bueno, si lo he dicho si gracias a él tiramos la partida afuera me vendría al pelo porque es que esta partida es muy complicado que la ganemos porque si no veo mal ellos llevan dos duelistas creo que la personaje esa de la izquierda es Club pero dos, una Neon una Jet una Sage y una Sky pero evidentemente es muchísimo mejor se tal que el nuestro vamos a ver que han tirado al murito el Yoru puede atravesar pero ha tirado un fake y vale, ya el Neon se ha movido así que ya no podemos tirar la partida afuera ya veis que el Omen se ha cargado vamos, si ganamos esta partida no deberíamos vale, nos cargamos a la personaje que creo que es Club si no me equivoco lo bueno que aquí me puedo curar yo eso sí que es un punto positivo matamos a la Jet pues matamos a la Jet la otra está en puertas vamos a ver si podemos sacar el mapa porque estaba aquí ya vemos que lo podemos marcar vale, lo hemos marcado bien cuidado que vamos a empezar ganando la ronda de pipas cuidado que la race la tiene a huevos vamos a ver si el Yoru planta por favor Omen vale, pues al final ha acabado matando la race pero la verdad es que mi Yoru debería haber sido un poquillo más inteligente y haber plantado pero bueno esta partida como os digo va a ser de barro a lo mejor la ganamos por mucho la perdemos por mucho de momento lo único que sé es que hemos empezado ganando la ronda de pipas mis compañeros han cogido arma dos vamos con la classic una ghost una espectre y una guardian vale, pues nos vamos a quedar así porque yo me voy a quedar al final del todo a ver, yo creo que el que debería llevar ahora mismo teniendo en cuenta que hay un smoker tres duelistas y un centenera que soy yo el que debería llevar la spike soy yo y no la race pero como hay tres duelistas espero que habiendo tres duelistas alguien le dé por entrar porque si no sería demasiado gracioso vamos a tirar un slow ahí catedralicio al fondo vale la race hay que le echar para atrás cuidado que no venga alguien por la espalda y nos estén lurkeando por medio porque puede ser un fail bastante importante porque ya veis que el omen ha tomado toda la trá vale, viene uno por la espalda vamos a ver si conseguimos poner el lut muro yo creo que venga a ver, yo creo que con el salto Jethle puede saltar eso ¿no? valga ahí la redundancia yo creo que Jethle puede saltar vale, sí pues nos lo cargamos perfecto a ver si me puedo curar yo si a ti no es once de vida pero vamos a ver si me puedo curar han tirado otro slow vale, vamos a ver si podemos ir un poco a saco le va a cargar el omen que lleva lurkeando tres horas y vale no tengo curas vamos vale están ahí yo voy a ir a por ella a por las calles es un cuatro para uno yo creo que puedo ir perfectamente vamos a ver vamos a ir por aquí vale, se la va a cargar la race no, finalmente se ha cargado la neón que ha hecho una tresca vale, estas dos rondas ganando la ronda de pistolas era relativamente fácil bueno, era fácil pero vamos a coger escudo pesado vandal y ahora sí que sí empieza a ser rondas importantes lo único que evidentemente al llevar tres duelistas este lado de ataque casi que mínimo nueve rondas ¿no? o es por lo menos lo que pienso yo así que bueno vamos a ver cómo se nos da ronda muy importante nos vamos a asomar de un principio aquí y vamos a ver de momento la sage la battle sage se nos está dando bien vale esto nos va la club voy a tirar el humo vale es la club sí, ahora sí lo he visto bien cuidado por este lado podríamos entrar por B tira un smoke el omen por donde se estaba poniendo el otro personaje vamos a entrar aquí no deberíamos estoy oyendo pasos lo único que a lo mejor vosotros no lo oís porque estoy comentando bastante no me callo y aquí hay uno en la esquina madre mía esa neón pobrecita porque ha tenido una oportunidad vamos ha tenido 20 segundos para matarme luego no he acabado de tirar yo bien el este la cura y por eso me ha acabado matando la shade vamos a ver si se la cargan rápido le tiene cerca el omen pero vaya tela la vuelta que me he dado con la neón porque vamos se ha fallado más balas me ha hecho 126 de daño pero ha fallado muchísimo y al final me he podido hacer hacer el turnón que no sé hablar perdón pero bueno vamos bastante bien de momento vamos a comprarnos otra vandal escudo pesado tenemos toda la orbe los dos bueno la cura la tenemos siempre en el R3 los dos slows el muro que solo lo hemos utilizado en la segunda ronda esta mítica que hemos hecho con la Y que hemos dicho bueno la de aquí diciendo oye con el salto puede hacerlo la Yed pues si finalmente si y al final realmente lo de la neón ha sido fallo mío porque debería haber revisado esa esquina lo único que ha salido muy bien porque el otro no la está espabilado vale yo creo que saben que hay por lo menos la neón porque ha disparado Yoru lleva al OP a ver yo no debería entrar ¿sabes? porque llevo una 6 vale me voy a echar la vuelta porque evidentemente yo no puedo hacer nada y encima es que los que nos están puseando somos nosotros vale voy a curar a la vale soy gilipollas no saben los controles he tirado el slow pensando que lo iba a curar he curado la race en verde al Yoru o sea al Omen porque evidentemente lleva menos vida cuidado que no nos den la vuelta Yoru parece que quiere ir a otro site cuidado con la esquina esta que ya está maldita yo la voy a revisar siempre visto lo visto vale me están escuchando porque llevo patrucos me cargo a la neón otra vez que estaba en una esquina no puedo curar al Yoru aparte de porque está bastante lejos me quedan 15 segundos cuidado que ha tirado aquí la bomba la race y no quiero que me mate vale vamos a asomarnos así poquito a poquito le tengo aquí a la izquierda me ha parecido huirle y nos la acabamos cargando vamos a ver si al final soy la battle sage de esto porque vamos 4-2 y 6-2 de momento vamos primero evidentemente el Omen y la race van bastante cerca pero de momento lo estamos haciendo bastante bien vamos a comprarnos un slow y vamos a recargar otra vez el escudo pesado vamos a ver la battle sage está saliendo bastante bien tengo ulti yo creo que por el papel de ser un centinela evidentemente en este equipo debería llevar yo la bomba de momento no he plantado nada y no sé ni siquiera en qué botón se hace así que va a ser muy gracioso como entremos en el site pero vamos que la última creo que no hemos plantado ninguna ronda vamos a ver que estamos aquí los 3 campeando de esa zona deberíamos haber asomado por medio porque nos pueden venir ese Omen debería mirar esta puerta porque Yoru está mirando la del centro vale vamos a ver que la race se vaya este colando poco a poco nosotros vamos cuidado el Yoru cuidado el Yoru creo que no se han oído vale saco la y otro vale me voy a curar vale ahí no la ha cagado hay otro colado es que no me ha matado colado creo que hay otro vale espérate es esta el que estaba colado vale es un 3 para 1 yo creo que no nos hace falta tirar la ulti exacto y me hago la 3K muy bien pero evidentemente digo cuando me queda 3-1 digo no les voy a curar sabes porque lo podemos hacer de hecho lo que debería haber hecho es que creo que aquí la Jett llevaba el OP pero bastante bien mira que lo que he hecho después de la anterior partida competitivo que vosotros lo habréis visto hace unos días pues ha sido sacar al perro luego me sacaba esa partida de calentamiento de duelo por equipos luego estoy jugando esta pero de momento con la 6 la battle 6 lo estoy haciendo muy bien vamos a ver como se nos puede dar 5-0 que sigue así es verdad que por los personajes que llevamos debemos hacer un 5-0 y vamos como digo yo creo que debería estar en un 9-0 casi seguro porque es lo que tenemos que hacer vale menos 80 de daño la Jett la Jett voy a marcarla aquí en el mapa estaba aquí vamos a irnos encima la Jett ha matado a otro personaje su 6 puede curar creo que no le ha dado tiempo evidentemente vale tienen localizados los dos la Jett va muy tocada creo que les han cegado los dos vale muy bien el Yoru vale está muy tocada perfecto y estaba tocada estaba cegado por el Neon y estaba tocado por el 80 de daño que he hecho yo de momento es ir 0 y que sea así porque en una de las primeras partidas que subí en el modo ranked de Play 5 pasó lo mismo empezamos muy bien pero al final nos humillaron que creo que fue la partida que os subí Lotus si no recuerdo mal así que bueno vamos a seguir así porque todavía aunque veáis que vamos muy bien se puede liar y además este es el bando bueno porque tenemos tres duelistas aunque ahora mismo el que mejor lo esté haciendo se oí yo con la Jep aunque es verdad que yo no debería de hacer el entry y ese enfrentamiento con la Jep pues debería haber esperado más o menos aquí vale vamos a ver que la Sky la humilla Neon cuidado la Jep vale vamos a curar a la Raze ahí lo hacemos encima nos llevaremos asistencia y todo vamos a mirar ese lado ese Link vale tenemos ahí un Link está recargando vale vamos a levantar a uno no haría falta vale es con el este para abajo estoy plantando muy mal lo sé pero quiero plantar ya para probarlo vale está ahí vamos a tirar el Slow me ha fallado él y le he fallado yo pero bueno nos hemos llevado la la partida o sea la ronda 11-3 de momento voy carrileando con una puta 6 es verdad que al principio del Valorant de PC jugué alguna que otra partida bueno realmente yo de toda vida he jugado con el Briston y el Soa pero en los últimos tiempos he jugado más con el Briston pero es que con la 6 se me va a dar muy mal en verdad el Slow ahí creo que estaba bien tirado de aquella manera pero bueno nos ha salido bien hemos curado la Raze y que siga esto así sabes que no podemos bajar el ritmo lo único que mi Yoru va 4-4 no va muy mal pero bueno vamos a ver tienen 4 especialistas 4 ultis ellos nosotros tenemos 3 la de la Raze la del Yoru que la ha tirado y el del Omen que la ha tirado también vamos a ver creo que pueden venir por A perfectamente vale han cazado al final al Omen también al Yoru y vale esta ronda va a ser un poquito más de tranquilidad vamos a ir con la Jet con las Dagas creo que le da unas balas vale muerta la Jet y viene por la espalda la Club y finalmente me acaba matando pero bueno no pasa nada 7-1 pero que no sumen más rondas a ver realmente tenemos dinero de sobra así que no lo podemos perder pero el bando tiene que acabar pues eso en un 10-1 bueno 10-2 11 o sea 10-2 si bueno 9-3 es que yo creo que teniendo tres duelistas sería demasiado poco pero bueno vamos a gestionarlo bien nos hemos llevado al kill de la Jet que iba con las cuchillas está bien pero deberíamos hacer un poquito más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver va por larga nosotros por corta no le han hecho daño vale se ha resucitado vale se le ha cargado perfecto el Yoru no le ha acompañado pero vamos no he hecho absolutamente nada vamos a revisar esa esquina y bueno vamos a poner un muro aquí no he plantado del todo bien pero bueno vale hay gente aquí voy a marcarlo es que no puedo tirar el slow hay uno arriba me ha baitado el este vale van a saber donde estoy han visto creo que me está hablando uno pero bueno ha tirado la la ulti creo que está arriba ya no podría marcar el tío vale voy a guardar vaya balón que se ha pegado bueno pues a partir de ahora voy a llevar la sage no me lo puedo creer soy retrasado me ha matado bueno le he dado la bala al otro la verdad es que ha sido una buena bala en la partida antes que de la maldición del 9-3 no pegaba una bala pero en esta sí a ver es verdad que a neón me lo han dejado bastante fácil pero esa bala de la sky cuidado 15-4 la battle sage cuidado cuidado lo estamos haciendo bastante bien vamos a irnos a que para la derecha estoy a una de la ulti de resucitar a alguien yo creo que la podría coger perfectamente 8-1 en el marcador muy bien neón vale no hace falta que te cure porque estás muy eso lo bueno de esto es que también yo creo que les tenemos muy tilteados a los rivales así que eso bueno voy a tirar un slow al fondo me queda saltando es que es que soy tonto vamos a irnos con el yoru por favor con la cámara del yoru vamos a ver que pueda hacer huva777 no le he dicho en este vídeo pero evidentemente todos estos vídeos que veáis de valor han es comentándole en like vale está uno arriba vamos a abarcárselo bueno está en side realmente vamos a ver que llega la race rápidamente la mata la jed que estaba en el punto vamos a ver donde está la sky estará guardando de nuevo en un posible 9-1 a ver ya el 9-1 creo que lo tenemos bastante asegurado creo que está en C de hecho y no está haciendo nada no quiere perderla a esta no no quiere perderla no quiere perderla vale pero al final y encima se hace se hace a los dos que le iban a buscar el que no ha acabado muriendo es el omen porque pero creo porque ha dicho no vamos a ir a por ella que al final nos la lía como ha hecho al resto de compañeros vamos a ver lo que podemos hacer ahora 9-1 en el marcador yo creo que ya con un 10-1 yo creo que está bien con los 3 duelistas que llevamos la battle 6 que bueno ya veis que voy bastante bien vamos a ver como acabamos esta partida bueno esta si este bando vamos a ver vamos a ver vale y me cubrí eso porque yo entonces voy para medio cuidado con A vale falla balas pero le ha acabado matando miro en las esquinas voy con la granada esta de la race no no me da tiempo a racionar la verdad no es que la haya hecho yo mal es que no me da tiempo a racionar las 6 me la ha pegado desde el principio uy 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 como se mueve esa neón bueno la han acabado matando a ver la neón como va va 5-10 lo único que claro tienen a un tío que va a 16-6 y a un tío que va a 12-5 porque los demás van más o menos normal pero el omen y yo que vamos volando bueno y es que por ejemplo la race es verdad que no se ha visto mucho pero va a 9-2 vale un 10-1 yo creo que está perfecto si es un 11-1 evidentemente también bien tengo la ulti por cierto también la tiene la neón y el omen luego en el otro equipo la tiene neón sage y sky así que bueno pueden hacer cositas también ellos lo único que como digo metiéndoles un 10-1 la gente estará bastante enfadada así que bueno vamos a ver ya habéis visto que la jet se ha asomado un poquito de aquella manera bueno lo ha acabado finalizando nuestra neón le ha bajado los humos si me cubren la puedo curar vale va a venir uno por ahí le he oído pasar ha pasado yo creo están destruyendo el muro tengo para curar vale vale creo que lo he oído me ha parecido oírle por la espalda ahí está voy a ir voy a ir voy a ir la club vamos a ver si la acabo matando yo puedo hacer un 4k ahí hay un hueco creo que creo que me ha parecido irle un paso vale ha llegado y 4k para David para el tito David buena ronda 4k 26 muy bien 11-1 bien 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 ni rozar Va, voy a B, no me gusta ir a B, a mi donde me gusta ir es a graje, bueno de hecho voy a ir Y en 96 tengo el derecho de ir donde yo quiero No, 96 de daño, lo bueno que la Sky no se puede curar eh, pero si esta la A6 cerca la puede curar, cuidado no empecemos con el anterior partido Pero no dispares Yoru por favor, que no te habían visto Vale Tres palos por favor, vamos a hacer, es que si ganamos esta ronda, ya lo tenemos hecho Queda la Shades inside Queda la Shades inside, vamos a ver si se lo hace, si, porque esta por la espalda del Omen Bueno, ha fallado balas pero se ha acabado haciendo, se celebra Vale, 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 vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Vale, vamos una orbe de barrera, escudo pesado, bueno, vamos a ir con escudo ligero, anda Lo vendemos, escudo ligero, espectre y ya esta 12-1, eh Vale, vamos a ver, que hemos hecho un stack en A, pero pueden ir a C, de hecho yo creo que es lo mas probable Y cuidado que se van a meter aquí por mi derecha, por el garaje Están esperando al final del mapa A ver Vale, están plantando Le he oído levantarse a la Jete, cuidado que esta en un alto subido seguro Bueno, subida Vale, el neón por la espalda, que le ha acabado matando nuestro neón Vale, pues, ahh, me esta disparando porque quiere que le cure, no? A ver, si, perdón, disculpa, me había, me enteraba después A ver, puedo tirar el muro y... Noo, me ha asomado muy mal, me ha asomado muy mal, perdón, perdón, perdón Lo he hecho muy mal, muy mal, muy mal, voy a disculparme porque lo he hecho terrible Lo he hecho terrible Culpa mía, culpa mía, perdón, perdón Ahí está, ahí está Perdón, perdón, perdón Perdón por cagarlas porque ha sido culpa mía Sin duda, vale Escudo pesado no puedo ir Los compañeros van con Outlook Cuidado Vale, vale, la Outlook Voy a ir con la pipa, eh De hecho Bueno, voy a ir con el blindaje tocho, pero voy a ir con la pipa Que no se nos complique la partida, por favor, eh Que no se nos complique Perfecto, se nos va a complicar Vale, le enseño a Outlook A ver si puedo matar Leder de aquí al de Sai Vale, he visto a la Jet Madre mía Bueno, el lead también iba con pipa, tampoco era para tanto, ¿sabes? Cuidado que podemos ganar esta ronda de pipa, es que era la Sage y otro Y Neon Vale, he tirado el muro No sé dónde está Solo queda un jugador Has luchado bien Queda un enemigo Ya va acá, eh Evidentemente no... Pero era una ronda en plan para sacar Porque yo era para el 3k y de fusar Y él se ha hecho finalmente la 4k Pero esa Sage no es mala, eh Lo malo de que me debería haber ido Porque, ¿sabes lo que estoy haciendo? La estoy regalando el MVP O sea, estoy haciendo que se acerque bastante, eh Lo único que, claro, si quedamos 13-3, por ejemplo, se la acabamos matando ahora Que, por cierto, a lo mejor si no me hubiera hecho daño de la caída Ahora mismo estaríamos hablando que me lo hubiera cargado Así que, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vamos a aguantar un poco más atrás Vale, la Rage consigue la entry Pero me han tirado un poco un humo raro Vamos a dejarlo ahí Y estamos en una situación 4x4 Ahí he dado un paso que no me ha gustado un pelo Están dando pitos en la calle Si lo oís os pido disculpas Vale, están plantando en B Cuidado del homen Vale, me vuelvo a quedar en una situación de clutch No sé por qué he disparado Pues deja a la Sage y a la Sky tocados en 80 Cuidado que se nos lía Cuidado que se nos lía Hora de recuperarse Cuidado que se nos va a liar Sky y Jet muy tocadas en 80 A ver, la Sky, bueno Aunque es verdad que yo tenía a Herlitz y él no Y la Jet pues ha sido porque Creía que, claro, se le hubiera dado en la cabeza Pues me la habría quitado Evidentemente, pero al llevar la bandana Pero cuidado que al final lo que parecía una partida muy fácil Se nos puede joder Enemigo a la vista en mid Vale Se nos va a liar Como la partida anterior, eh O sea, que os subí hace unos días La de... yo lo digo anterior porque es que la he grabado hoy Creo que están aquí Y fallo todo No, 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 no Esta partida ya os digo que... Que se va a liar Se va a liar Sí, 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 sí 12-1, eh Pues se va a liar al final Y vamos a perder En cuanto he dejado yo de matar Se está yendo la partida a la mierda En cuanto he parado yo de matar, eh Que barbaridad Vale Miren aquí Ya no mato a nadie Me está pasando un poco como en la partida anterior Vale, buena Por favor, mátale No Bueno, cuidado El Yoru tiene la partida Lo único que es más malo El chaval mata cada año bisiesto Y encima viene la neón Que el otro Que no estaba haciendo ruido del Yoru Y la ha detectado Cuidado Tres pa' dos, por favor Hacedoslo Vale, no puede... Ha curado Date cuenta Vale, dos pa' uno, por favor Dos pa' uno Dos pa' uno, por favor Por favor, por favor, por favor Cúbrele Cúbrele Cúbrele, neón Qué bien Por fin, neón Con un 4K Creo que no me va aquí Espero que no me quite el... MVP de la partida a las 6 Porque me puede enfadar 13-5 Al final en las últimas rondas La verdad Que lo estaba pasando mal Porque digo Al final nos remontan Ya lo verás Al final nos remontan Pero al final le hemos conseguido ganar Así que se celebra bastante Así que bueno Vamos a ver si me dan El MVP de la partida Que finalmente sí Me dan el MVP de la partida Así que bueno Espero... Ya queda solo una partida Dale a like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo